Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo 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 Se mostró la intimidad, eres la que solo vive todo al ser. Noches de Jerusalén, es tu Padre, entregarte, eres tu nuestro Cordero. Senado muerto, beso y cruz, y fue entregada a Jesús, fue más fuerte el ritmo de Dios. Mi cuerpo es el sol, mi sangre 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 es el sol. Soy yo, soy yo. Soy yo, soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo.